Con motivo del cierre de las actividades de la temporada de este primer semestre del año, el Club Deportivo de los Rayados de Saltillo realizó un evento en donde todos los niños, niñas y jóvenes convivieron con sus familias como con sus compañeros y entrenadores. Evento en el cual se festejaron los títulos obtenidos en cada una de sus participaciones en las diferentes categorías con las que cuenta el club, tanto como las ramas varonil y femenil. Después de tomarse la foto oficial y una linda caravana hasta las instalaciones del club, el equipo de Rayados de Saltillo festejó con cada una de sus categorías, mismas que van desde los 3 hasta los 16 años de edad, y las cuales tienen participación en diferentes ligas de la localidad como la Liga Lasalle y la Liga Tigres-Trascala por mencionar algunos, así como la Liga de Rayados de Monterrey, torneo oficial del club profesional y en donde participan las diferentes escuelas oficiales de la República Mexicana. Vale la pena mencionar algunos de los títulos que obtuvo la familia de Rayados en esta primera parte del año, como lo fueron el equipo femenil categoría 2010 con el campeonato de la Copa No Galera, la categoría varonil 2015 quedó en tercer lugar en la Liga de Rayados de Monterrey, así como la categoría 2013 quienes fueron los campeones de la Liga Tigres-Trascala y la categoría femenil primaria con el tercer lugar en la Liga Lasalle, solo por destacar unos cuantos, ya que este club se ha caracterizado por ser de los equipos protagonistas en donde se presenta a competir. Actualmente el club Rayados de Saltillo cuenta con aproximadamente 130 atletas quienes en este periodo de verano continuarán sus entrenamientos con las miras puestas a sus próximos compromisos. Si usted está interesado en ser parte de esta familia deportiva, puede acudir a los entrenamientos a pedir informes de lunes a jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche en las instalaciones del club, ubicadas frente a la taquilla del estadio de béisbol Francisco I. Madero. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.